A ver, dime, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Gautista de Pilar Yérez de Ríos. Bien. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 32 años. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. Cuatro hijos. ¿Cuál es tu problema? ¿A ti te operaron cuando? Acá en Pocalpa te operaron. De ahí he sido evacuada a Lima. De ahí te fuiste evacuada a Lima porque te presentó un problema. Sí, explicación. ¿Puedo mostrarme tu herida? A ver, pasito. O sea, ahí no me imagino. Esta es la operación, esta es el drenaje, ¿verdad? Este es el drenaje. Ya, entonces ahora lo que tú necesitas es volver a viajar a Lima para... Volver a viajar para que me resolucione. Este drenaje porque parece que se ha obstruido. Yo de jugar porque drena por mi herida. Y está postrena los de materia. Ya, pues entonces te voy a hablar con la señora Kimberly de la comunidad cristiano que trae para poder ayudarla en lo que se pueda, para poder apoyarte. Tú necesitas, tú no tienes familia en Lima. No. Y poder brindarte un poco de ayuda y poder solucionar en algo tu problema. Yo creo que la salud es lo más importante que uno debe tener y que sin salud no se tiene nada. ¿Cómo llegaste a acá a la base antidrogas? ¿Cómo así llegaste a acá? Siempre me hablaron de que usted da apoyo a las personas que verdaderamente necesitan. Yo le dije a la asistente que me hiciera un documento del hospital pidiéndole apoyo a usted. De esa manera es que yo llegué hasta acá a presentar los documentos. Señor, te vamos a brindar el apoyo y espero porque te mejores. Te vamos a brindar. Gracias.